Los habitantes del México de hoy somos el resultado de un intenso y prolongado proceso de mestizaje, en primer lugar del que se llevó a cabo entre los diversos grupos indígenas que habitaban nuestro país antes de la conquista, luego durante la época en que España lo gobernó y posteriormente de la convivencia con otros grupos humanos. Las mezclas raciales sucedidas en la Nueva España fueron complejas y variadas. Dieron como resultado no solo el mestizaje biológico, sino que también se generaron mestizajes culturales. Quienes llegaron de España para habitar en los territorios recién descubiertos trajeron sus costumbres, su indumentaria, alimentos y tradiciones que se fusionaron con las de los habitantes del México prehispánico. Podemos pensar en que si a partir del descubrimiento, la conquista y colonización de la Nueva España, los peninsulares aprendieron a comer tortillas. Los indígenas enseñaron a cultivar trigo para preparar el pan. En el virreinato, la convivencia entre indios y españoles, y posteriormente entre otros grupos raciales que fueron llegando al territorio, como los africanos, europeos o asiáticos, produjo un mosaico cultural de una diversidad compleja e increíblemente rica y original. En un cuadro de castas se representa siempre, como lo describe Efraín Castro, a una pareja, hombre y mujer, pertenecientes cada uno a un supuesto grupo racial, siempre acompañados de su hijo. Todos vistiendo diversos tipos de indumentaria, que supuestamente también nos caracterizaba social y racialmente, con fondos algunas veces vinculados al trabajo que desempeñaban, y siempre con textos alusivos a las designaciones que recibían los individuos pintados dentro de una complicada clasificación racial. ¿Cómo y cuándo nacen las pinturas de castas? Los documentos históricos indican que el origen de estos retratos se debe que hacia 1710, el virrey Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, duque de Linares, quiso dar a conocer al rey Felipe V y a su corte las mezclas raciales de la Nueva España, en unas pinturas que le encargó al artista Juan Rodríguez Juárez. Durante 100 años, muchos pintores plasmaron series de castas. Estas fueron hechas en las ciudades de México y Puebla, y se piensa que dejaron de producirse hacia 1810, como una consecuencia natural de la Guerra de Independencia de México. Entre las obras firmadas, destacan importantes pintores del México virreinal, como lo fueron Miguel Cabrera, José de Páez, Andrés de Islas, José Joaquín Magón, Juan Rodríguez Juárez, entre otros. También contamos con muchas obras de autores desconocidos, puesto que los retratos no están firmados. El término casta se tomó prestado de las clasificaciones que se hacían en la época para el reino animal, fundamentalmente del uso que se le daba a la palabra para referirla a la práctica del cruce entre diversas castas de caballos, lo que se realizaba como experimento para mejorar las razas. Hoy sabemos que la pigmentación de la piel está determinada por los genes biológicos y no por la sangre de las personas, de manera que estas pretendidas nomenclaturas raciales extraídas de esos cuadros no son ciertas. Características En los retratos encontramos características básicas que representan los niveles sociales y combinan tanto aspectos realistas como idealizados de la sociedad virreinal. Están organizadas en series formadas por lo general en 16 pinturas cada una, con una escena diferente compuesta por un hombre, una mujer y su hijo. En los cuadros se representa indumentaria y aspectos valiosos de la vida cotidiana, como fueron los oficios y ocupaciones, así como un importante muestrario de flora y fauna originaria de la Nueva España. ¿Para qué se hicieron los cuadros de castas? Las castas tuvieron muchos propósitos y significados simultáneos. Al principio, quizás solo fueron retratos realizados para la mirada y aprecio de los europeos, con el deseo de mostrar una sociedad vigorosa y floreciente. Después de 100 años de producción continua, es válido pensar que a través de esas imágenes, los criollos novohispanos buscaran interpretar y entender su propia sociedad. Los cuadros gozaban de gran popularidad entre los funcionarios españoles y eran objeto de consumo para un público definido, que bien los adquiría como importantes y valiosos regalos, o como simple producto digno de coleccionar. Los retratos que constituyen el género de pintura de castas se localizan en diversas colecciones públicas y privadas de España, Francia, Austria, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y México. Entre el siglo XVIII y el XXI, a través de la explosión demográfica, los descendientes de las castas somos la mayoría de los mexicanos. Estos, los personajes que aparecen en los cuadros, son nuestros ancestros. Somos producto de la riqueza de este mestizaje en continuo movimiento, que hoy nos enorgullece y a todos nos otorga una valiosa casta. ¡Gracias! 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 Los Habitantes del México de hoy somos el resultado de un intenso y prolongado proceso de mestizaje, en primer lugar, del que se llevó a cabo entre los diversos grupos indígenas que habitaban nuestro país antes de la conquista. Luego, durante la época en que España lo gobernó En el Virreinato, la convivencia entre indios y españoles y posteriormente entre otros grupos raciales que fueron llegando al territorio como los africanos, europeos o asiáticos produjo un mosaico cultural de una diversidad compleja e increíblemente rica y original ¿Qué son las pinturas de castas? En un cuadro de castas se representa siempre, como lo describe Efraín Castro a una pareja, hombre y mujer, pertenecientes cada uno a un supuesto grupo racial siempre acompañados de su hijo Todos vistiendo diversos tipos de indumentaria que supuestamente también nos caracterizaba social y racialmente Con fondos algunas veces vinculados al trabajo que se ha hecho